El Trabajo 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 Qué vistas tenemos en las vacas Estamos visitando dentro de la rueda La fruta de las vacas El Trabajo Aquí el Trabajo Lo tiras al rato El Trabajo El Trabajo El Trabajo La Valesa no está bien Una cosa alta La Valesa La Rita Ella va quedar allá Aquí es la primera que van a ser los bordishes Su madre murió aquí en 22 años y yo me pienso que va morir porque se va atrever a estar en los grácesos, que es de un tablónico de presa, y ya por su vez va a estar en el caso de los 20 años. Pero es una vaca que tenía 22 años y acababa de parir. Y cuando plo, que tienes 4 o 5 días de llevar, que es pobre, pues puedes estar tranquilamente en una opción. Entonces, si tienes un tronco, te compras un tronco, que es una opción, o te puges a la muntanya y te buscas. El GPS no es opción, ¿no? Si el GPS no es opción, si hay cosas, lo que pasa es que hay 152 cada que hay. Entonces, claro, yo ahora tengo 20 mares a 150 euros. El GPS no me voy a aplicar el día. No. No, no estoy bien. Hay gente que no tengo que os lo he dicho antes, que están de 35 meses a la munt de esa madre. A partir de los 2 meses os he cambiado el metabolismo y presencia de la piscina. A partir de los 2 meses os he cambiado el metabolismo y presencia de la piscina. Aquí hay dos medallets verdes. Pero muy. Si os fijáis en el cul de esta pereña, pues los que voren el cul de las otras. Eso es lo que no es creva en ningún tipo. Este GPS en el qué 300, 300 kilómetros, en el culo de la piscina. Este es terremot, up Kelly del cemental. ¿Qué es lo más interesante es que este video el terremot? ¿Qué es lo más interesante? Pues pero abans de la metro, no hubo de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!